La Secretaría de Movilidad confirmó que cuatro paneles informativos ubicados en las vías de la ciudad han sido vandalizados y se encuentran fuera de servicio. Personas inescrupulosas están hurtando elementos necesarios para su funcionamiento. El robo de elementos se ha reportado principalmente en las zonas de la autopista y Guayabal, en el sur de Medellín. Aquí la invitación es a la ciudadanía que nos ayuden denunciando al 123 cuando estén viendo en las horas de la noche, sobre todo y en la madrugada. Se suben, pasan por encima de los puntos de seguridad y se roban las partes de los paneles informativos. Los equipos son desmontados mientras se logra la consecución de nuevos elementos que, según la Secretaría, no tienen valor comercial. Eso nos obliga a bajarlos, a hacerles mantenimiento, a comprar los insumos. Algunos de ellos son importados y no llegan rápido. Entonces es más colaboración ciudadana para que protejamos la infraestructura que nos puede salvar la vida en algún momento determinado. La ciudad cuenta con 22 paneles informativos, de los cuales 18 están operativos e indican las novedades en las vías de la ciudad.